Entiendo que está molesta conmigo. Le contra molesta. De verdad no sabes cuánto me duele hacerle esto. Yo la convencí de que invirtiera y ahora la cancelo. Pero en mi defensa... Ya, 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 Alessia, mucho flolo, ¿ya? No solamente me ha fallado, sino también me ha decepcionado, Pe... Disculpa, ya le dije que no tenías opción. Mila, primero me dejas emocionada con todo lo del chifa. Y ahora lo dejas en la de Buda. Como socia estoy le contra molesta, de verdad. No sé si pueda perdonarte. Pero como amiga yo te entiendo. Sé que la familia es lo principal. Yo sé lo que uno hace por los padres. Mila, la sopa guau guau está hecha en un hola a mi mamá. ¿Sí o no? Ya ves. Y ahora tú tienes que ir a ayudar a Diego para que no le caiga en el vicio del alcohol. Y a ver si lo ayudas a que quiele un poco más a los pelitos. Sí, sí, no se preocupe. Muchas gracias. La verdad, gracias por su comprensión. Usted es una verdadera amiga. Esta siempre es en la tu casa. Tú, la iglesia cuando quieras. Ya. Gracias. Ve, ve, ve. Ve. Sí. Ve, pequeño Saltamonte. Ve a cumplir con tu misión. Ve, ve, ve. Ya. Y no me digas nunca más para hacer negocio ya. Porque ahí sí te hagan los trapazos. Ya sabes, ya. Ya. Ve, cómplice. Ve. Gracias a Ronald ya tenemos un interesado en adquirir el restaurante. Me dijiste que ibas a cerrarlo. Pero hubo una oferta. Gastón quiere abrir un local de comida árabe en la zona. Gastón. Francesquita. Por favor, no te vayas a olvidar de depositarme en mi comisión apenas conguente a la venta, ¿ya? Para lo único que abre la boca. Bueno, para decidir la venta del Francescas necesitamos el voto de los tres accionistas. No. No, no, por favor, no me obliguen a hacer esto. Es como firmar la sentencia de muerte de un hijo. Ah, si quieres llamamos a tu mamá para que lo haga por ti. ¿Ah? Diego, por favor, basta de shows. Francesca, por favor. Tuviste la oportunidad de sacar del hoyo al restaurante. Una chance que ni siquiera merecías. Acéptalo. El Francescas llegó a su fin. Ten dignidad y levanta la mano de una vez, narizón. Déjalo ir, Diego. Con lo que recibas por la venta del Francescas podrás emprender otros proyectos que borren este mochorroso fiasco. ¡Alto! ¡No puede cerrar el Francescas! Les pido que por favor le den una última oportunidad al Francescas. ¿Toda esta escena es otro de tus estúpidos planes, Diego? No, no. Mi papá no tiene nada que ver. Escúcheme un minuto. Hijita, agradezco tus buenas intenciones, pero Francesca tiene razón, soy una desgracia. No eres una desgracia. Y esa falla que cometiste se puede remediar con mi ayuda. Francesca, yo estoy segura que si mi papá y yo unimos fuerzas, lograremos sacar adelante el restaurante. Esta chiquilla es tan obtusa como su progenitor. Voy a llamar a seguridad para que la saque. ¡Pacho! Oye, oye, cállate o te vas a ir caminando, sanguijuela. ¿Qué? ¿Quién habla de sanguijuela? Cállate tú. Francesca, yo sé que te mentí, que traicioné tu confianza. Y no tengo ningún derecho a pedirte algún favor. Pero mis argumentos se basan en hechos reales. Explícate. El restaurante atravesó su mejor momento cuando mi papá y yo estuvimos a cargo. ¿Tú qué opinas, Ronald? Bueno, teniendo en cuenta el mercado bursátil, las nuevas leyes e impuestos agregados a este comercio, más la proliferación evidente de nuevos restaurantes en todo el país... Luego me das el análisis detallado. Alesi está en lo cierto. Sí, sí, ya puedo verlo. El mejor chef del país y su hija en una cruzada por rescatar su sagrado territorio. No tan rápido, Diego. Nadie ha dado luz verde aún. ¿Pero no has escuchado lo que dijo Kroos? También escuché lo que dijiste tú. El mejor chef y su hija. Claro, pues. Ella no es solo tu hija. Ni siquiera tu asistente, como tú piensas. Ella es la ganadora del premio Chivilín. Sí, pero todo lo que sabe lo aprendió de mí y... Sí, sí. Y pronto te superará, es un hecho. Así que si llegara a aceptar, serán los dos. De igual a igual, los que se encargan del Francescas. Aguanta, aguanta el carro, Francesca, por favor. ¿Estás dando marcha atrás al negocio? ¿O estás vuelto loca? ¿Estás tropezando con la misma piedra? Lo dices solo por tu comisión. ¡Obvio! Pero también defiendo tus intereses, pues, Francesca. Tendrás tu dinero como todos los meses, Bruno. Y deja de fastidiar. ¡Ojo! Que la carlasta básica ha subido. Ha subido el limón, la fresa, la papa, todo. ¿Te quedó claro, Diego? Sí. Entonces el Francesca se abrirá nuevamente. Al final terminé haciendo todo esto del plan de negocio, las proyecciones por las puras. Terminó puñalándome en la espalda. No lo tomes como algo personal. No estaba en su plan, es que eso pasara. Mira, ¿te hubiera sentido mejor sabiendo que ignoró a su padre cuando más lo necesitaba? No creo, trata de entenderla también. No, sí, entiendo, entiendo. Entiendo lo que me dices, pero no puedo fingir y decir que esto no me afecte, es imposible. Ya, ya, está bien, pero trata de que esa sensación no te domine. Lo intentaré. Alesia te adora, de eso no hay duda. Debe haber sido muy difícil para ella tomar la decisión. Dime, Coqui, yo no entiendo. O sea, ¿por qué siempre tengo que ser yo el afectado, ah? Pero deberías alegrarte por haber conseguido trabajo en vez de ver todo desde el lado de resentimiento. Enfócate en los objetivos que hiciste. Ahí tienes a la señora Lee y a Bombillo, que es un buen chef. Yo voy a dejar el chifra. No, no, dime, dime, dime. La calle está dura. Yo sé, pero la única motivación, la única que tenía para estar en ese sitio, era que tenía un negocio con ella. Ahora yo no tengo nada. Voy a retomar el mototaxi, no sé. Bueno, si necesitas algún dinerito por ahí, no dudes en pedirme, ¿ya? Gracias, Coqui. Don Gilberto. Don Gilberto. ¡Apá! Ay, perdón, Don Gilberto, no quería asustarlo. ¿Cómo no me vas a asustar si estás vestido de esa manera? Mira, ¿qué es? Es un dragón ancestral oriental. Es mi atuendo para jalar gente. No te entiendo. Justamente por eso he venido a hablarle. Déjeme explicarlo. Quiero ofrecerle mis servicios de jalador. Yo me paro en la puerta de la tienda y empiezo a llamar a la gente mientras bailo y recito un eslogan de su preferencia. No creo que una cosa así funcione. Deja de mostrarle para que vea. Vengan, vengan. Don Gilberto los espera. Casera, casero. Don Gilberto el bodeguero. No, basta, basta, basta. No me hagas sentir peor. Pero puedo mejorar. Mira, mira, mira. Yo no necesito un servicio así. Por favor, entiéndeme. Más bien, te voy a dar estas galletitas para premiar tu esfuerzo. No es lo que estaba buscando, pero igual lo agradezco. Si necesita a alguien, ya sabe a quién llamar. Ay, con este muchacho. Contagia su tristeza hasta cuando baila. Un momentito. ¿No es que este chico era enfermero? No es que este chico era enfermo.